Muy, 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 muy buenos días. Llenos de buena energía. Llenos de buena energía. Al lado de Merlín. ¡Muá, qué belleza! ¡Jesen cómo no tener una buena energía! A ustedes en casita, anímense ya mismo a tomar nota y a hacer esta receta junto a nosotros. Hoy les vamos a traer una receta perfecta para el domingo. ¡Ah, qué rico! Ya estamos cerquita del domingo y esto es algo que estoy seguro les va a encantar. Maravilloso. Bueno, también te voy a decir una cosa, no solo los domingos, porque como los niñitos están en casa, para mí que soy mamá, yo sé que todos los días es un... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué comemos? ¿Qué preparamos? ¿Cómo los consentimos? Así que esto creo que les va a gustar. Pero este es un plato para consentir, mira, al esposo, al primo, al amigo, al equipo completo técnico de portadas, al director, a todo el mundo, porque de verdad, no es por nada, les debo decir, esto es un plato masculino. No, mira, es que ya tienes que ver a todo el mundo ahí pelando los ojos. Ya está viendo qué es lo que es lo que es. Todo el mundo, ya, ya va a estar listo, qué rico. Bueno, nosotros apenas vamos a comenzar a preparar y ya les vamos a dar la receta, estén muy pendientes. Mira, en Venezuela nosotros tenemos un plato que viene de la región, a ver, por los lados de Barquisimeto, donde se hacen los mejores, el famoso pepito. Ah, por Dios. El pepito es como un pan relleno con una carne que se cocina más o menos a la parrilla, con mucha salsa. Y hoy vamos a preparar un pepito dominguero. Ah, ok, perfecto. Que es algo así como con una salsa extra de queso con pollo mechado. Ay, Dios. Así con todos esos ingredientes que están viendo en pantalla. Señor, les garantizo que no han visto nada igual a este plato de hoy. Y ahí les vamos a mostrar todos los ingredientes que necesitan para preparar este plato increíble. Ahí están los ingredientes. Se los vamos a poner en pantalla para que ustedes puedan notar. A mí me preocupa porque ahora yo me vengo siempre a la cocina, me escapo, y lo que hago es prueba y prueba. Ay, ay, ay. La dieta. Es súper. Es súper pepito dominguero. Aquí les hicimos de una vez los ingredientes. Un panini, dos tazas de pollo mechado, medio pimentón en dados, dos tomates en dados, una cebolla doble cincelada, una taza de leche, dos cucharadas de fécula de maíz, una taza de queso mozzarella rallado, una cucharada de paprika, dos cucharadas de pasta de tomate, una taza de queso palmito y tres cucharadas de cilantro picadito. Oh, yeah, baby. Eso es lo que necesitamos. Señor, ahí vieron un montón de ingredientes. Ustedes recuerden, ustedes pueden sazonar ese pollo perfecto, digamos, agarran el pollo y lo sancochan con ya con cebolla, con cilantro, con toquecito de aquí dulce, y le ponen papitas, y le ponen hoyamen, y hacen un consomé así increíble. Qué rico. Una sopita de pollo, y agarran un par de esas pechuguitas y las me echan completo, unos mulitos, las me echan completo. Y eso es lo que van a usar. Ya ese pollo estaría sazonado. En este caso, yo tengo aquí un pollo que sancochamos directamente en agua con toque de sal, porque lo vamos a recargar con todo el resto de los ingredientes. Buenísimo. Aquí tenemos una sartén que todavía nos va a hacer. Y otro día le decimos qué vamos a hacer con ese consomé, qué va a quedar del pollo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas recetas se van a hacer con eso. Entonces, fíjate, un panini, por si se preguntan, es un pan más o menos como el típico pan francés, o un pan de bocado, un pan que se parece a los de perro caliente, es un poco más grande, y eso depende de cuánta hambre uno tenga. Ok. ¿No qué? Entonces vamos a empezar con los cortes. Aquí veo dos pancitos, yo creo que vamos bien. Yo creo que uno y medio para ti y la mitad para mí, porque tengo que cuidar este cuerpito. Así que, bueno, ahí voy. Ay, les tengo que cuidar a los muchachos también. Pero no importa un mordisquito, vamos a estar contentos todos. Aquí compartimos entre todos los muchachos que están en el estudio. Tal cual. De los que hay otros. Mira, Venezuela, aquí voy con estos cortes rapidito para que lo tengan presente. Recuerden, ahí hablamos de un corte doble cincelado, un corte doble cincelado. Ay, moría la curiosidad cuando les decía los ingredientes que necesitamos. Un corte cincelado, ¿cómo es? Cincelado. Si es cincelado, es un corte, digamos, ven las líneas de la cebolla como van en esta dirección, ¿sí? Un corte cincelado sería así. Esto sería cincelado. Ok, perfecto. Ok, no es media luna, es cincelado. Si es doble cincelado, lo que hacemos es, cortamos con el cuchillo, voy a hacer una muestra, voy a ir cortando, haciendo cortes, siguiendo las líneas de la cebolla. Luego giro, vuelvo a colocar ahora paralelo a la tabla, ¿sí? Ay, para lograr los cuadritos perfectos, así se logra, sí señora. Exacto, y esto sería el doble cincelado, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero yo? Como tenemos premura, de repente hacerlo sí puede ser perfecto, pero vamos a hacer algo diferente. Voy a cortarlos en plumitas. Entonces plumitas es cortarlos siguiendo la línea de la cebolla completa, voy a agarrar la otra que tengo, voy a poner esto de un ladito, voy a tomar la otra cebolla y nuevamente aquí voy a cortar la cebollita que tengo por aquí, ¿no? Ya se dieron cuenta cómo nuestro querido Merlín habla conmigo, pica la cebolla, no le pasa nada. Bueno, nosotros tenemos que irle un poquito más despacito. Un día esto vamos a hacer el blindfold challenge, vamos a poner una banda y vamos a cortar el cuánto corto sí. No, es que yo decía, Merlín me hablaba a mí, iba picando y me miraba a mí y yo, ay, Dios mío. Eso toma práctica, toma práctica, claro que sí. El otro día te cuento, rapidito, el otro día vi a una señora, es una maestra, yo no lo haría nunca, pero ella agarraba, tenía un cuchillito de sierrita, tenía la cebolla aquí en la mano así y iba chac, 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 y giraba, chac, 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 y aquella cosa le quedaba perfecta, yo no puedo hacerlo. ¿Qué te parece? La maestría se da en la práctica. Bueno, voy con esto rapidito, el pimentón, como siempre decimos, lo cortamos aquí, voy a girar el cuchillo hacia abajo y voy a empezar a cortar, recuerdas que la semana, hace una semana atrás hicimos con tomate, ¿no? También, perfecto. Bueno, aquí lo hago con el pimentón también, fíjate que queda totalmente ya peladito. Muy fácil. Y en este caso lo voy a cortar en tiritas muy, 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 muy delgaditas, porque todo esto se va a saltear y te cuento por qué lo hacemos delgado. Cuando uno se está comiendo un pancito como un pepito, uno no quiere. De verdad, que tú agarras y muerdas, y venirte con la mitad de los ingredientes, de la boca, seca el piso, eso es una experiencia desagradable. Ok, entonces todo muy delgadito. Y los cortes tienen que estar pensados para un bocado, porque tú lo muerdas y no pase nada. Pero fíjate. Mira, y esto no lo boten, lo pueden sembrar estas semillitas en un jardín de su casa, en una jardinera, y ahí pueden tener su pimento en casita. Mira, esto para la receta de nosotros la estamos preparando con pollo mechado, ya está sancochado. Ustedes la pueden hacer, ¿qué? Con cochinito, mechadito. Sí, si no tienen pollito, anímense, tienen la carnita, la pueden hacer con carnita. Picaditas, chiquititas, tipo perellitas, chichichichachá. Ok, ok. Divino. También mechada, si tienen carne mechada en casa. Mejor todavía. Mejor todavía. Este sabor es más nuestro, entonces fíjate, mi sartén está caliente. Cortamos cebolla, cortamos pimentón en un tamaño perfecto para que cuando la gente muerda su pan, no se le caiga eso en la boca. Exacto, que no se le vayan todos los ingredientes de una vez, que nos lo hace un poquito más complicado de disfrutar y de comerlo. Ya la sartén está bien caliente, eso me ayuda. Estoy trabajando con mantequilla el día de hoy, ya hacemos una suerte de mantequilla nuacet, una mantequilla nuacet es una mantequilla que se dora y aporta un sabor ligeramente avellanado. Ok, ok. Esto viene para acá. También con aceite sirve, Merlin. Ah, eso sí, si es aceite, recuerden, el sartén a temperatura media, colocan el sartén y directamente en este caso, como no tiene partículas de grasa o proteína o leche que tienen la mantequilla, ella no va a tornarse de esa manera nunca. Así que el aceite se mantiene ya con su característica normal. Perfecto. Voy a colocar de una vez el pimentón por aquí, el resto de la cebollita y fíjate la diferencia. Yo te digo, si tienen la oportunidad de cocinar con mantequilla, bien, si es con aceite, recuerden tratar de no reusar el aceite para hacer preparaciones como esta o ninguna otra porque puede ser nocivo para la salud, ¿vale? Mire, Merlin, un repito porque yo a veces digo mantequilla y yo, ay, me encanta la mantequilla, pero no la como nunca. La diferencia de las calorías es mucha a la hora de un plato como esto. Yo creo que ahí hay un tema, o sea, los nutricionistas recomiendan, si tienes que utilizar algún tipo de grasa que sean grasas que no sean monosuturadas. Por ejemplo, la grasa que viene de la margarina, a pesar que no tiene grasas trans, esa es una grasa que tiende a generar más problemas de salud o más rollito que una grasa natural animal o el aceite de oliva que es el mejor, uno de los mejores. Perfecto. Aceite de oliva nos sirve muy bien también. Sí, aceite de oliva y aceite de aguacate y aceite de coco que también son muy, muy buenos. Entonces, fíjate, a esto que está aquí le voy a colocar ahora el tomate. Tengo por aquí tomate en dados. Estos vienen en lata, pero también usted puede colocar tomates frescos en dados perfectos y esto lo voy a colocar directamente en la preparación y eso todo va a ir aumentando los sabores que están presentes ahí. Oh, qué rico. No puedo creer que esto va a estar en nuestro sándwich delicioso, no lo puedo creer. Ya van a ver cómo, ya van a ver cómo. Entonces, fíjate, aquí tengo tomate, pimentón y cebolla y bien aquí podemos cascar unos huevos y tengo un mega perico increíblemente delicioso, ¿cierto? Entonces, aquí voy. A esta misma preparación vamos a colocarle el pollo mechado. Ok, que el pollito apenas fue hervido con un poquitín de sal. Recuerden guardar ese consomé para preparar muchas otras recetas. Pueden hacer arroces con el consomé, pueden hacer preparaciones como la sopa, para hacer arroces caldosos, por ejemplo. Oh, qué rico. Unos ramen, son divinos. Esa pasta tipo china también es maravillosa. Entonces, fíjate, ya este pollo ahora empieza a potenciarse con la cebolla, el pimentón y mi tomate en dados. Ok. Es importante ahora rectificar con un poquito de sal. Ok. Antes le habías puesto sal a la agüita del pollito y de resto antes no habíamos puesto sal. Pero no mucha, pero no mucha. Ok, ok. Entonces, viene esto aquí. Ahora, aquí viene parte de la clave. Vamos a colocarle paprika o pimentón en polvo. ¿Sí? La diferencia entre el pimentón en polvo dulce y la paprika es que la paprika tiende a ser un poquito más picante. En este caso no es picante. Pero fíjate tú ya cómo esto empieza a darle un color particular a mi pollito, ¿sí? Sí, claro que sí. Te cuento algo, Nat. ¿Sí te gustan las arepas? Me encantan las arepas. Una arepa rellena con esto es otra cosa. Te lo digo, sería algo increíble. Ay, mira qué buena opción. Ay, me dio hambre. Si les queda un poquito por ahí, ¿verdad? A la hora de prepararse su super sándwich domiquero, puede guardar un poquito de cebollo y se preparan unas arepitas y también puede servir. Unas empanaditas. ¿Qué te parece? Bueno, yo voy a dejar esto hasta aquí, vamos a dejar que estos sabores se concentren durante el tiempo necesario. Yo estoy dándole, echándole una manito a mi querido Merlín, porque de verdad que se siente bien meter un poquito la colaboración y la manito para que digan que uno también ayuda y uno come más tranquilo después. Yo solo le estoy diciendo que Nati está cocinando como todo. Ay, tan bonito, de verdad, me encantaría aprender cada día más. Y lo estoy haciendo, de verdad. Estás en esto y yo quiero ver los resultados en las redes. Así que si quieren publicarlo, publican staggeándonos por el botón, chef en romperlínense, en romperportada, y ahí todo el mundo te da like. Nati monaserios también, Nati monaserios también. Bueno, aquí el pollo está ya concentrado de sabor, esto se ha ido cocinando con tomate picadito, tiene cebolla, pimentón, paprika, algo de cebolla, y ahora prepárense porque esta es la locura espacial aquí ya. Ah, ahora qué bien. Mira, aquí lo voy a colocar, dos cucharadas de pasta de tomate. Ok. Esto es para intensificar el sabor. Una de las características que tienen los sofritos, los sofritos, los pepitos, es que tienen que ser, cada mordisco tiene que ser más rico que el otro. Y salsoso, ¿no? Sí, más rico que el otro. Yo tengo por aquí un par de cucharadas de maicena, y la voy a colocar en la leche que tengo por aquí. Ok, perfecto. La diluyo, así, y voy a colocar la leche, que tengo por aquí la taza de leche, vamos a colocarla. Ahí sí me sorprendiste, Merlin, ¿verdad? En la preparación. No me imaginé que esa leche iba a llevar a leche. Pero esto no solamente se queda aquí, esto no se queda aquí. A esto le vamos a colocar ahora el queso, ese queso que dijimos, el queso mozzarella, lo vamos a colocar ahora dentro de la preparación completa, de esta forma. ¡Wow, por Dios! Así, y ahora eso, empieza a espesarse, mira, empieza a espesarse, empieza la pasta de tomate a darle un color intenso. Ahí lo pueden ver ustedes en casa. Hay una salsa que se conoce como la salsa aurora, que es como crema con pasta de tomate y toda la cosa, ¿no? Pero mira, el queso se empieza a derretir poco a poco. ¡Qué rico, Merlin! Poquito a poquito. Igual tenemos otro quesito que lo vamos a ver, a colocar después. Sí, sí, sí. Otro quesito que viene por ahí además. Totalmente. ¿Qué es el palmito? El palmito se lo ponemos arriba ya, en la preparación final, para que eso sea una maravillosa y locura. Por ahora vamos derritiendo esa mozzarella. ¡Wow! Mueve aquí, por favor. Ok. Yo voy a agarrar un toquecito. Me encanta que me ponga a ayudarlo. Por favor, aquí voy a tomar un poquito de perejil. El perejil no es de cilantro siempre. Se burlan de mí que como yo agarro la paleta. O sea, también. Tú la agarras como todo un ché. Tú no te dejes. No te dejes. Entonces, fíjate. Natalia, dale paleta. Natalia, dale paleta. Mira, voy con el pan. Voy con el pasito. Cortamos aquí con mi cuchillo mágico. Ok. Y aquí tenemos un suficiente espacio. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, tan bello. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer dos. Un tuyo. Claro. Y aquí se ríen. Voy. Uno más. Aquí. Mira. Baja el fuego ya. Y eso está listo. Mira esa belleza. Ok. Mi señora bonita, en casa. Espero que nos esté acompañando a hacer esta receta. Si no lo ha hecho, en Benevision.com, sección portada, puede revisar toda la receta allí. Oh, ustedes están viendo en casa eso. Yo les digo una cosa. Esa es delicia. Este plato, ¿saben con qué queda rico, Nati? A ver. Con una pasta. Oh, también. Mira, esto nos va a servir. Esto ya. Con una pastica. Ahora con una pastica. Y también vamos a terminar haciendo entonces nuestro... Este plato es una grosería. Lo sé, lo sé. Por eso digo que esto es un súper pepito dominguero, solo para los domingos. No lo quiero ver comiendo esto durante la semana, por favor. Mira, yo voy a agarrar aquí. O sea, solamente yo. Solo tú. Mira, yo voy a colocar esto aquí. Vamos a agarrar uno de estos. Voy a agarrar la cuchara que tengo por aquí. Y ahora esto que está aquí. Uy, yo no sé. Señor director, ¿qué dice? Está diciendo. Desde arriba nos están diciendo, me van a guardar ahora sí porque si no, no te saco al aire. Claro que sí. Les vamos a guardar a todos mis muchachitos bellos. Mira esta locura. Mira esta locura. Un pollo que viene ya con su salsa monumental, con su seso. Son su quesito derretido. No, no, no. Mira, voy uno. ¿De verdad? Uno aquí. Vamos a ponerlo así. Que en casita espero que hayan tomado nota, de verdad. Y la preparen. Mira, por aquí le dicen al camaro que cierre la boca. Mi querido Tapia. Ve, yo estoy ahí trabajando, pero es que el olor nos vuelve locos. ¿Verdad, Tapia? Yo te digo una cosa, pero yo sé por qué Jorge no quería estar hoy aquí conmigo cocinando y grabando esto. En la pantalla de Benevisión. Bueno, no, les digo que todos aquí en el estudio estamos ya listos, pues, para probar. No solo voy a probar yo, los vamos a compartir. Y estoy seguro que les va a encantar. Esto así, así como lo ven en pantalla. Merlín, gracias por venir siempre a enseñarnos estos platos deliciosos y por consentir. La verdad es que aquí no estoy enseñando mucho. Yo creo que aquí me estoy simplemente descargando de las ganas de comerme algo divino este domingo. Lo vine a compartir con ustedes. Y bueno, esto simplemente es un juego de tronos aquí. Mira, le colocamos un quesito. Uy, Dios, esto sigue. ¿Tú sabes? Miren ustedes, ¿no? El venezolano que más, que le encanta mucho el queso así, mira, adentro, adentro y adentro y es todo un regalito, así. Si hay algo que me encanta a mí es el queso. Yo no sé, todos los tipos de queso, yo soy feliz comiéndome un perrosito así. Ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen en Venezuela. Ahí les dejo esa maravilla de este super pepito. Mis queridas señoras. Ay, no me vieron que está ahí queriendo. Mis queridas amigas, mi señora bonita que está ahí en casa. De verdad que les recomiendo que hagan esto a su familia, a esos niños que están ahorita de vacaciones, los van a enloquecer. A su esposo, consiéntalo también con un delicioso plato como este. Yo creo que me toca a mí hacer el sacrificio. Tú dices, vamos a poner esto para acá. De probar esto delicia. Ya lo tienes, mira, te lo traigo para acá. Vas a escoger cualquiera. Sí. Tienes que tener mucho cuidado, acércate el plato porque está juguito. Aunque está calentito, me da un poquito de ver. Tú dale, tú dale. Mientras tanto yo les cuento. Señores, hoy en nuestra cocina aquí en Portada aprendimos a hacer un relleno para repas, por ejemplo, para empanadas. Se están burlando de mí. Todo a través de este pepito supremo que es algo increíble. Como que sí me contaron. A mí me da pena. Señores, venezuelos, yo los quiero mucho. Venevisión.com, sección cortadas. Y ahí lo tienen, señores, un súper pepito supremo. Esta misma receta la pueden utilizar para hacer una salsa para pastas, por ejemplo. Pueden hacer un pastel relleno. No, no, no. Tienen demasiadas opciones. Yo los quiero un montón. Ya saben, esta receta también les pertenece a ustedes. Así que, viva en la cocina como todo un chef. Yo también los quiero mucho.